¡Suscríbete al canal! Estamos en vivo en F Radio conversando con Junior Muñiz, ese que está ahí, Miguel Sánchez, el joven Miguel Sánchez, mejor conocido como el Jíbaro Moderno. ¿Quién no conoce al Jíbaro Moderno en Yauco y en todo Puerto Rico y allá en la diáspora? Lo conocemos en todos lados, ese muchacho manda y va. Todo el mundo lo conoce al Jíbaro Moderno. Pues el Jíbaro Moderno hizo una denuncia, o sea, hizo un vídeo dando a conocer públicamente de que una vecina suya lo denunció, no sé si por el humo del fogón, posiblemente le molesta el humo del fogón o no sé que le molesta a la vecina, y lo denunció ante las autoridades. Y el Jíbaro Moderno ahora no podrá continuar cocinando en su fogón porque simple y llanamente una vecina, una mala vecina, bendito, qué culpa tiene el Jíbaro que el fogón humee, el fogón humea, eso es normal que humee el fogón, ¿no? Pues ante esto la vecina lo denunció ante las autoridades y él hizo un vídeo y queremos compartirlo con ustedes. El Jíbaro Moderno de aquí de Yauco, del campo de Yauco, dice que va a comprar una finca, o que ya tiene vista una finca, va a comprar una finca y se va a ir para allá para seguir cocinando en su fogón. Así lo dijo el Jíbaro Moderno en un vídeo que compartió en sus redes sociales. Vamos a escucharlo. Saludos mi gente, soy Miguel Sánchez, el Jíbaro Moderno, me afeité, sí, me afeité, soy yo, soy yo mismo. Ya le dieron el título del vídeo. Bueno, ustedes saben lo que, pues, como yo comencé en el canal, yo comencé haciendo vídeos de recetas, recetas típicas, tradicionales, y pues han ocurrido varias circunstancias que, me han impedido continuar haciendo las recetas que yo hacía. Y pues he evolucionado el canal, el canal ha evolucionado, ahora hacemos recetas, hacemos road trips, hacemos inventos caseros, inventos en la cocina, recetas típicas. Pero el concepto de cocinarles al fogón, a mí me gustaba cocinarles mucho al fogón, hacerles recetas en el fogón. Pues, ustedes saben que tuve un problemita ahí con una vecina que no quiere que cocinemos en el fogón, nos denunciaron. Y, pues, a raíz de eso, pues, yo decidí, pues, que no voy a poder hacer, quisiera, hacer recetas en el fogón para ustedes. Y yo sé que en algún momento vamos a retomar las recetas y vamos a continuar haciendo las recetas en el fogón y todo eso. Pero por el momento, pues, yo de verdad que les quiero agradecer porque me siguen apoyando, aunque no está haciendo recetas en el fogón. Si hago un video de reportajes, me apoyan. Si hago un video de inventos caseros, me apoyan. Si hago inventos en la cocina, me apoyan. Todo lo que yo estoy haciendo, ustedes me están apoyando y de verdad que eso yo se los agradezco. Así que cuando yo venga de nuevo a hacer videos del fogón, no voy a parar de hacerlos porque ya estamos haciendo gestiones para ver si podemos adquirir un terrenito, aunque sea pequeño, para poder cocinarles al fogón a ustedes y hacer muchos videos en el fogón, que tanto les gustan. Y a mí me gusta hacerlo para todos ustedes. Así que no se preocupen que pronto vamos a regresar. Y yo sé que les va a gustar todo lo que vamos a estar haciendo en el fogón. Así que de verdad que este video yo quería hacerlo porque ustedes son parte importante del canal y de mis redes sociales sin ustedes. Y gracias a Dios también, Dios y ustedes no estuviéramos aquí. Así que de verdad que les doy gracias por siempre apoyarme y siempre estar ahí. Y como les digo, el jibarro moderno no sería nadie sin el apoyo de ustedes que están ahí. Ustedes son los importantes aquí. Y es por eso que hago este video porque ustedes se merecen que es mi responsabilidad comunicarse los y lo único que les pido es que me sigan apoyando en este proceso que no voy a poder hacer videos de recetas como antes, pero en algún momento, antes de que termine el año, les doy mi palabra que vamos a volver a hacer los videos que ustedes están acostumbrados a hacer. Y de verdad que se los agradezco inmensamente. Gracias, gracias, gracias. No tengo muchas palabras para agradecerles todo el apoyo que hemos recibido. Ya estamos a punto de llegar a 200.000 suscriptores en el canal de YouTube. Y es algo increíble en tan poco tiempo. Si eres nuevo en el canal, gracias por seguirme. Dime de qué país eres para enviarte saludos en otro video. Sabes que puedes seguirme en Instagram, en Facebook y YouTube. Pues como el Hibano Moderno, si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Actives la campanita para que YouTube te envíe notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos. Así que nada, mi gente, seguiremos haciendo inventos en la cocina. Seguiremos haciendo roadtree, inventos caseros. Y informándoles. Muy importante porque sé que les gusta que les informes. Así que esos videitos de informaciones de cuando hay tormentas o cuando hay terremotos, yo los voy a seguir haciendo porque sé que les gustan. Y si tienen otra idea, quieren que yo haga otro tipo de video, también me lo pueden dejar aquí. Me pueden también decir qué video no les gustan, qué video les gusta. Para yo así tener más o menos una idea de lo que les gusta y lo que no les gusta. Así que nada, mi gente, ya saben, Instagram, Facebook y YouTube como El Hibano Moderno. Hasta el próximo. Gracias. Señoras y señores, ahí lo escucharon, El Hibano Moderno. Pero la pregunta que nos hacemos, la vecina, ¿qué es lo que le molesta a la vecina? El humo, ¿le molesta qué a la vecina? ¿Por qué hay vecinos tan mal unidos? Como decía mi mamá, hay vecinos mal unidos que no hacen las paces con nadie. Mire, compadre, este joven no le hace daño a nadie, al contrario, enseña a la gente a cocinar en fogón, a hacer recetas jíbaras, a hacer bacalao con guanimes y todo ese tipo de cosas. O sea, este joven vecino de Yauco tiene 160 y pico de mil seguidores en YouTube, en Facebook, tiene un montón de miles más y el muchacho no le hace daño a nadie, no le hace daño a nadie. Estamos tratando de convencerlo para entrevistarlo aquí en Efe Radio. En algún momento vamos a lograrlo, estoy completamente seguro. Y Miguel Sánchez, sigue para adelante, jíbaro moderno, que a ti la gente te quiere mucho y vas a seguir ocupando un lugar bien importante en el corazón del pueblo de Puerto Rico. Y, como les dije ahorita, los que viven allá en la diáspora son locos con Miguel Sánchez, es el jíbaro moderno, unos guanimes con bacalao o qué sé yo, un sancocho de tres carnes o este tipo de cosas, la prepara y cómo la prepara el fogón este muchacho. Ojalá que consiga la finca, que consiga el financiamiento para la finca y a la vecina. No, dito si a Dios, no haga eso, deja el jíbaro entretenernos con sus vídeos y sus recetas modernas de comidas típicas de allá de la montaña que nos identifican tanto a los puertorriqueños, ¿sabes? Miguel, sigue para adelante y hasta la vecina. Decimos adiós. Bye. Panadería, repostería y cafetería, café bakery. Efectos de colmado, dulce de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café bakery, abiertos todos los días de 4 y 30 m a 11 pm, 856-8269-856-5785. Negocio el desdío 1 y el desdío número 2. El desdío 1, detrás del ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, cartera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar, desdío 1 y desdío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos, M&M Auto Service, mantenimiento, gomas, inspección, te venden el marbete, mecánica liviana, todo para tu carro, M&M Auto Service, calle Comercio Final Yauco, 267-3136. Gemelos Autopark, el Autopark que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Autopark, la pieza que no tenemos, la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Autopark, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco, 913-0000. Gemelos Autopark, la pieza que no tenemos, la pieza que no tenemos, la pieza que no tenemos.